Manda Te mando un regalo Grandpa and Grandma Grandpa and Grandma te mando un regalo ¿Dónde está? Ahí en la silla Manda la chulota Porque esto no la halla ¿Esto es mal? Sí Abre la halla adentro, córrele ¿De qué, Ernest? De grama ¿De grama o tu grama? Ay, qué bonito No la avientes ¿Con qué te voy a abrir? ¡Mi color key! ¡Oh, gracias! ¿Por qué te voy a abrir todo aquí? ¿Por qué te voy a abrir un cartón como este? ¿Esto? ¿En qué? ¡Mamá! Oh, papi, look! ¡There's a hundred offer! Uh-huh ¿Ay? I'm in the right, yes No, 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 no Jájale No, de en medio, cortale Ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el del mundo? Ok, Bobo, ok, ok, ok... ¿Qué? 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 ¡Es un dejo! ¡Es un dejo! ¡Puppy, ¿qué está dentro de aquí? ¡No se ve! ¡Puppy, ¿qué está dentro de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Más ropa! ¡Chocolate! ¿Tienes chocolate? ¡Más ropa! ¡Más ropa! ¡Más ropa! ¿Qué? ¡Estoy chocolate! ¡Ah! ¿Es un vasito, por qué eches tu jugo? ¡Si! Es una copa. Wait a second, oh that's the cupboard owner's brush. How do I open this? Oh, I can open it, I can open it. That one is like one. Oh, another one, I never thought this box was like this. Mommy, I didn't have that box. What the? No clothes. Oh, a breast glove. Wow. It's a breast glove puppy. You like it? It's a breast glove, look. It's a breast glove. It has a train on it. Look, it's the only breast train, it's the only breast. Right puppy? Mm-hmm. ¿Te gustó? There's one more. ¿Te gustó? There's chocolate in here. Wait, there's something in here. I get it, I get it. It's Thomas. It's Thomas. What's inside? Give me a check. Oh, what? How do you open it? Uh-oh. I'm going to put it. 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 Oh, I'll put it. Papi, there's a word, Papi. There's words in there. What? Oh, it says, to panda, from grandpa and grandma, oh, from grandma and grandpa. El resto de la familia Feliz Navidad Love you and miss you Please leave me the bathroom In your room Its not beautiful Its over my home In my room Before I religions This summer Your eyes Oh, tu blue hat? Ya, te contaste Oh, es la que buscas? Siéntala, le echo para arriba Tu blue hat La cachucha azul Ya ve? Mimelo Mami, te voy a hacer tu ojo para allá Mami, dame Mami, voy por tu ¿La voy para acá? Si, en tu ojo Me cierro mis ojos? Si Ok, listo ¿Estás listo? Si Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué te dio ese gorrito? Grande y Grandpa Grande y Grandpa te lo dio el gorrito? ¿El gorrito? Póngale bien la cachucha Póngale bien la cachucha porque la tienes levantada Déjelo Déjelo Panda ¿Y este otro? Mira No 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 Si No 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 Espera un segundo, ¿Crab? Ya, es para que lo pintes. Oh! Ya, es para que lo pintes. ¿Mamá, es para que lo pintes? Uh-huh. Ya, es para que lo pintes. Ya, es para que lo pintes. ¿Qué? Vueltea, chulo. Vueltea. Así, así. No, dale vuelta mejor. The other way. Turn it over. Dale vuelta, no. 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 Así, así. Uh-huh, así.